Tenemos el masaje after office, es una mezcla un poco de masaje relajante y masaje descontracturante Todos sabemos que los que trabajamos en oficinas, en trabajo en el ordenador, estudiamos y estamos muchas horas en la silla, con la mesa, el escritorio, con el ordenador, acabamos cueloros cerrados, con dolor de cervicales, de hombros, molestias y principalmente este masaje lo que pretende aliviar es toda la zona superior de la espalda, hombros, cuello, cervicales, cabeza, que parece que es donde se nos van las tensiones, al mismo tiempo que relajar la mente, porque después de una jornada laboral de 6, 8, 10, las que sea que trabaja cada uno, la mente necesita un momento de... vale, vamos a hacer aquí un break, una pausa, olvidarme de toda la jornada laboral, prepararme de manera relajada y tranquila para lo que queda en mi día libre y afrontarlo con energía y con ganas. Después utilizamos los aceites esenciales de eucalipto y naranja, porque nos ayudan a relajar el toque justo y activar también el toque justo para aprovechar lo que nos quedaría con una sonrisa y energía.